Segunda semana de enero y estos son los cómics que ya puedes encontrar aquí en la tienda Te recuerdo, yo soy Decotapia y estas son las compras de la semana Esta semana ha llegado poco material y además tenemos la gran novedad de un aumento en el costo de los cómics Los semanales ahora tendrán un costo de 39 pesos, mientras que los compilatorios de 149 pesos Pero arrancamos con Marvel Comics y solamente tenemos dos títulos De este lado tenemos Man with Fear the Dark Devil, ya te lo había comentado, costó 39 pesos La historia es buena, lo vale, todo esto se sitúa después de lo visto en la serie regular del personaje Y creo que valdrá la pena que lo leyeras porque lo que viene después es una maravilla Te va a gustar muchísimo y bueno, las portadas son... portadas Y de este lado tenemos el compilatorio de Black Panther, el Imperio Galáctico Recordando que ahora en la serie regular, bueno, esto es de la etapa Fresh Star Pero recordemos que no llegó de forma correcta a algunos estados de la república Por las exclusivas con Sunburst, llegó a partir del 4 y en adelante Bueno, ya lo tenemos en compilatorio del 1 al 6, 149 pesos Si lo comparamos con el costo de las grapas en ese entonces de 45, lo vale Es todavía redituable comprar esto y te ahorras un dinero Imperio Galáctico... No me gustan algunas partes, pero aportó grandes cosas Recordando que ahora pues ya Wakanda no solamente está en la tierra ficticia de Marvel Sino ahora ya se expandió al espacio Pero bueno, eso ha sido de Marvel Comics Y llega el turno de DC y aquí sí, pues nada más tenemos uno También llegó el semanal de Bedrenganza, el número 3 3, 3, 3, 3 Pero lamentablemente ya se nos agotó Pero lo podemos conseguir en resurtido Por lo pronto, aquí sí me duele Pero me hubiera gustado que el compilatorio fuera otra historia Esta siento que no Si no malo recuerdo, ya la trajeron en formato semanal hace un tiempo Es Batman De este lado Y bueno, dualidades Aquí vamos a encontrar esta dualidad Batman, Bruce Wayne Dos caras, un personaje importante dentro del universo de Batman Qué bueno que lo traen de vuelta en esa historia El dibujo es muy bueno Si no malo recuerdo, es de J. Lee Sí, J. Lee, que hace un trabajo estilo gótico impresionante Te va a gustar Y si no tuviste la oportunidad de comprarlo en semanal Adelante, este es tu momento Si ya lo tienes, no gastes tu dinero Ahórralo porque la próxima semana lo más probable es que llegue más material Pero es una lectura rápida Te vas a adentrar en ella No te va a tomar mucho tiempo No tiene tanto Tantas vueltas al asunto Te va a gustar, siento que te va a gustar Pero bueno, eso ha sido de DC Comics Y llega el turno de Panini Manga Qué rápido se están yendo las compras de esta semana Esto es muy bueno Tenemos bastante manga Tenemos Foot Wars número 27 También ya subió el manga De 89 pesos a 99 pesos 10 pesitos Pero bueno Foot Wars número 27 O 99 Player y tal Números de 3 Que ya aquí termina la historia Y este sí lo respetaron Con un costo de 89 pesos Así es que Bueno Ya, te ahorraste 10 pesitos Tokyo World War Número 16 Tania The Devil Número 5 Ranma y medio Número 35 También a 99 pesos Y de este lado One Piece El One Piece Número 60 También con un costo de 99 pesos Todo esto debido Al aumento de 10 pesos En el manga Pero ya lo sabes Aquí en Imagina No solamente tenemos Comics y Manga También tenemos Distintos artículos Y en esta ocasión Bueno, mis de comiqueros Tenemos Monederos De Ranita Chequen Están muy coquetos Y miren Pueden guardar Toda su morrayita Ahora que les va a sobrar De sus cómics En este Muy coqueto Monedero Tenemos de Ranita Contamos con un pollito Pío Pío Tenemos A esta De chica de Vocaloid No recuerdo su nombre Hatsune Amiku Gracias Emo Tenemos gatitos No sé cómo No sé cómo lo sabe Emo Pero Le cantaba Vocaloid Tenemos Más gatitos Y bueno Un monederos Llaveros De Ranita Están muy buenos Se los recomiendo La calidad Es muy buena Voy a acercarme a la cámara Chequen la tela Está muy coqueta Este Tarda un poquito En abrirse Pero eso es importante Porque así no les van a robar Su dinero Y ustedes no lo van a gastar Tanto Chequen Muy coqueto Pero bueno Eso es un poco De lo que pueden encontrar Aquí Imagina Ya saben También tenemos figuras Funko Y miren Lo que tenemos Aquí Ay 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 Chequen De Yu-Gi-Oh Y estas bellezas De Naruto Takashi Con el Sharingan Una belleza De pieza Y tenemos Esta Que también está muy coqueta De la San Diego Comic Con Tenemos a Mantink No es un Funko Bueno No tiene la forma De un Funko como tal Tiene una anatomía distinta Y pesa Está pesadito Y vale muchísimo La pena Exclusivo De la San Diego Comic Con ¿Me puedes pasar El de El pantomita Por favor Es el pantomita Tenemos más De la San Diego Comic Con De este lado Chequen también De esa edición Tenemos a Goten Y tenemos a Mantink De la San Diego De la pasada San Diego Comic Con Así es que bueno Ya saben Aquí abajo Les dejo la dirección Para que nos visiten Porque además De cómics y manga También tenemos Artículos japoneses Estampa de belleza Comestibles Figuras Funko Pop Accesarios para teléfono Bueno Marvel Legends Este Comic Vintage Este Wow Muchísimas Muchísimas Cosas Para los coleccionistas Por cierto El día de ayer Fue el día del coleccionista 7 de enero Muchísimas felicidades A todos ustedes Un gran abrazo Y nos vemos La próxima Si te gustó este video No dudes en suscribirte Al canal Compartirlo en redes sociales Y pulgar arriba Recuerda Estas son mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente Comic